Bueno, la Expo Unicen es una idea que se gestó a principio de este año en el seno del rectorado donde funciona la Secretaría de Relaciones Institucionales que a principio de año estaba a cargo de quien es hoy nuestra vicerectora, Alicia Espinelo, y ella empezó a trabajar con un proyecto un poco también a demanda de la región, la necesidad de hacer una feria que tenga que ver, una Expo Unicen, que tenga que ver con nosotros empezar a recorrer las diferentes sedes de nuestra universidad. Ahora, hay una tradición en la Unicen que es participar de todas las ferias a las cuales se nos invitan, la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires realizan ferias educativas y estamos siempre invitados y hay un equipo regional de todas las sedes que trabaja coordinadamente y que cubre todas esas Expo y estamos siempre presentes. Pero teníamos la necesidad, un poco a demanda de la región y un poco por interés institucional de generar otra dinámica y de empezar a recorrer nosotros los territorios con toda la propuesta integral que tiene la Unicen, que no sea solo las carreras, sino también pensando en toda esta oferta, esto que decía el rector en la presentación, la oferta de servicios, de actividades, de extensión, de investigación territoriales que tenemos y la mejor manera es estando en los territorios. Entonces empezó a trabajar en esa propuesta de manera coordinada y así es como surgió esta feria itinerante que hoy se inaugura en Olavarría pero que ya tiene las fechas pautadas para el resto del semestre en lo que son las diferentes sedes de la universidad. También asentarnos en estas ciudades con una feria lo que nos permite es que se acerquen estudiantes de otras ciudades de la región, cercanas, que muchas veces se movilizan a actividades específicas pero que acá pueden encontrar la oferta completa en su completitud. Así que me parece que es una muy buena oportunidad en ese sentido, no solo para Olavarría y las localidades, sino también para todas las ciudades que hacen al cordón de influencia de la Unicen. ¿En los últimos años se están detectando que los alumnos prefieren quedarse en la región y no ir a Capital Federal, a Mar del Plata o a otros destinos más lejos? Eso se ha sostenido por suerte, en los últimos años se ha sostenido en nuestra universidad. Bueno, la pandemia nos vino también a dejar una enseñanza que es que tenemos que trabajar con las necesidades de los territorios cada vez más, nosotros lo venimos haciendo, tenemos mucho trabajo de sensibilización, de promoción, de orientación vocacional en los territorios pero sí es verdad que la oferta de la Unicen ha crecido mucho y ha dado la posibilidad en su diversidad a que muchos estudiantes y estudiantes que tienen la idea de estudiar carreras que están en otras universidades, opten por nuestras carreras, por nuestra oferta académica. Así que sí, hemos ido creciendo y hemos ido incrementando y hubo después de la pandemia también un crecimiento importante de ese interés regional. Por eso también es responder un poco a la demanda, poder hacer un feedback con esa gente que sabemos que en años anteriores nos han demandado alguna cuestión y en este momento tenemos la oportunidad de poder cubrirlo con una propuesta de estas características. ¿Y en ese sentido, se está pensando en nuevas carreras? La Unicen siempre está evaluando nuevas carreras, el proceso de creación de una nueva carrera es un proceso largo, es un proceso de planificación, de debate, de discusión, de decisiones al interior de cada unidad académica, de formación de recursos, bueno, eso sí siempre se está, la verdad que la universidad está trabajando siempre en la generación de nuevas carreras y cada facultad tiene sus propias propuestas. Pero bueno, en este contexto tenemos ya una oferta instalada creciente y que por suerte recibe una demanda importante, no solo de Olavarría, sino de toda la región centro de la provincia de Buenos Aires, centro y sudeste, porque ahora también con la subsede que tenemos la posibilidad de brindar ese servicio un poco más allá de lo que es el centro de la provincia. Así que bueno, eso también nos pone un felicidad.